Bueno, sabéis que Google es una página que todos conocemos y tiene distintas áreas, ¿no? Tiene Google Shopping, Google Map, hay un buscador general y cada vez tiene Google Imágenes. Bueno, pues Google ha puesto también en marcha Google Art and Culture, es decir, Google Arte y Cultura. Para ello hemos firmado un convenio de la Consejería de Cultura y se ha hecho un trabajo, pues igual que cuando trabajan con imágenes, por ejemplo, de mapas, de todos los museos, los espacios más importantes culturales de Andalucía. Por suerte, cuatro de esos espacios son de la provincia de Jaén y uno de ellos es Cástulo y el Museo Arqueológico en el que estamos aquí. Ya cualquier persona desde su casa puede ver este espacio perfectamente entrado en Google Art and Culture y si escribes Cástulo puedes venir aquí. Y también el propio conjunto arqueológico. Esto es muy importante porque hoy en día el 50% de los turistas de toda Europa cuando viajan planifican su visita primero viendo en internet lo que van a ver. Y siempre el original es el original, ¿no? Lo que consiste en despertar esa curiosidad para que luego los turistas estén interesados y vengan a verlo aquí en el sitio. Pero es fundamental estar en las redes sociales, estar en Google, que es el buscador, como saben, el motor de búsqueda más importante que tenemos en el mundo. La prueba es que esto lleva funcionando prácticamente desde noviembre y a día de hoy son más de 1.700 personas las que han entrado, muchas de ellas de distintos países y hasta de otros continentes.